Música Imagino a mi compa Ese pinche chapulín A veces falla su pilín Imagina a los clanes Unidos al cristiano Luego ir para el gol Reforzar la amistad Tienes toda mi lialdad Eres tú mi mitad Imagina a las moras Siendo fiel de esto Siendo soñando Y luego ir para el gol Siempre te amaré Que conste no soy gay Pinche perro yo me quedo Para ti Y yo seré el mejor Música 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 Música